una de las adaptaciones que ha permanecido durante mucho tiempo es la pertenencia de una visión, esto nos permite tener una información de nuestro entorno, teniendo un rango mayor de análisis de nuestra vida cotidiana, principalmente esto nos retribuye para identificar los alimentos, si están maduros o en descomposición, sin necesidad de olerlos, previniendo el adquirir una infección al acercarnos a ellos, nos ayuda a determinar la distancia de un objetivo, el saber en qué dirección está una presa o un depredador, cual camino es peligroso o si estamos en presencia de un barranco, por lo que la vista es un sentido fundamental que tenemos la mayoría de los animales, pero que varía en muchas especies, dependiendo la calidad con la que puede percibir su entorno, el color que puede recibir y llegando hasta la cantidad de órganos visuales que tenga, es la importancia que la visión presenta, llegando al punto en el que la visión se puede ver limitada por la cantidad de luz que hay en el ambiente, esto se debe a que no vemos el objeto en sí, sino que percibimos la luz que reflejan los objetos, por lo que en la noche o en un lugar oscuro, la visión no es tan clara, siendo prácticamente imposible ver en plena oscuridad, eso para algunas especies como algunos primates, pero otras especies están adaptadas para visualizar casi igual o mejor alguna presa durante este momento del día, debido a que tienen un tejido en el ojo llamado tapetum lucidum. esta capa se encuentra directamente por detrás de la retina, este intensifica la poca luz que adquiere el ojo en un lugar con poca luminosidad, reflejando esta en toda su estructura para que los fotorreceptores puedan obtener una imagen, dependiendo la especie este tejido se conforma de diferente manera, es decir algunos animales como los marsupiales nocturnos, los cocodrilos, los murciélagos de la fruta, los peces telescopios, presentan un tapetum lucidum muy cercano a la retina, mientras que los carnívoros, los roedores y los cetáceos, este es muy reflejante, llegando a brillar con una pequeña luz que se encuentre llegando directamente a la retina. hasta la actualidad se desconoce de como las diferentes estructuraciones de estas capas pueden ayudar o mejorar la visión de los animales nocturnos, pero lo que si sabemos es que refleja la luz que llega al ojo, donde en muchas ocasiones al estar en la noche en un bosque, los animales se ven atraídos por la comida o simplemente están de paso y al ser iluminados por un campista, lo único que alcanza a percibir son dos ojos brillando en el fondo oscuro de los arbustos, cosa que aterroriza instintivamente a cualquiera, al no saber si lo que te está observando es peligroso o no y para evitar la muerte ocurre esta respuesta de lucha o escape que todos los animales tenemos, pero gracias al brillo del ojo que se difiere entre cada especie, se puede distinguir el que animal se está observando, con el hecho de analizar este evento. gracias al tapetum lucidum y al brillo de este, en la clínica veterinaria se puede determinar algunas enfermedades oculares, debido a la vascularización y el color que despide los ojos con la luz, cabe aclarar que las personas que salen con los ojos rojos en una foto, no se debe a esta capa, sino a la dilatación de los capilares en la cámara posterior y en la retina, por lo que para ver en la oscuridad necesitamos de una cámara especial que permita tal propósito, aunque parezca una ventaja el poder ver en la oscuridad con mucha nitidez, en la actualidad también presenta muchas inclemencias, esto se debe a que con una luz muy brillante, quedan completamente cegados, un ejemplo claro es cuando un animal atraviesa una carretera y se topa con un coche con las luces altas, quedándose inmovilizados al intentar ver que es lo que se aproxima, siendo arrollados por los vehículos. para evitar esto, lo mejor es conducir a una velocidad baja y cuando se atraviesa un animal apagar las luces, para que en dado caso este pueda reaccionar e intentar salvarse, previniendo un accidente vehicular, una estructura que le permite a los animales nocturnos, desde insectos, arácnidos, peces hasta aves, reptiles y mamíferos, tener una vida común en la oscuridad, todo gracias a un tejido, el tapetum lucidum. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. con estos nombres que tienen los tejidos y órganos, me siento en una clase de artes obscuras de howards. ¡Gracias! ¡Gracias!